El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, una mesa, dos copas de vino y a la noche se le fue el amor. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirar todo lo dijimos y a la noche se le fue el amor. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti. Besos eres tú, que derroche el amor, cuanta locura. Besos eres tú, que derroche el amor, cuanta locura. Que no quede esa noche ni esa luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos eres tú, que derroche el amor, cuanta locura. Besos eres tú, que derroche el amor, cuanta locura. Besos eres tú, que derrochemos, no importaba nada, las reservas de los manantías. Parecíamos dos irracionados que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos eres tú, que derroche de amor, cuánta locura Besos eres tú, que derroche de amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos eres tú, que derroche de amor, cuánta locura Besos eres tú, que derroche de amor, cuánta locura Besos eres tú, que derroche de amor, cuánta locura Y besos de luna, que derroche de amor, cuanta locura, y besos de luna, que derroche de amor, cuanta locura, y besos de luna. ¡Gracias!